Antes de empezar con eso, claro que si se me corta la llamada porque voy en viaje, estoy en la ruta, así que retomamos, ¿está? A veces vas en un lugar y no te lo esperas y se te corta, así que quedamos así. Está bien que lo aclare. Vale, sigo, sigo, ahora sí. Bueno, la pandemia en Cajelones, como en todos lados, yo creo que fue tremendo, ¿no? Yo ahora ya no me acuerdo cuánto, cuánta gente murió en el departamento, pero fue un montón. Tuvimos un rezagado en la vacunación, fue parecido a lo que le pasó al país y bueno, muy doloroso, muy triste. Al principio no conocías a nadie que tuviera, después empezaste a conocer gente que tenía, hasta te enterabas de que tenías amigos, conocidos, familiares que, bueno, que fallecieron, o sea, que de a poco se nos arrimó eso, no creíamos una isla en el mundo y se demostró que somos parte de este mundo. Somos humanos. Y ahora está saliendo, yo creo que son buenas las señales que estamos recibiendo. ¿Y a partir de cuándo se empieza a pensar en el post-pandemia, intendente? Porque de alguna manera no había manual para manejar esta pandemia, ni el gobierno nacional, ni tampoco los departamentales. Uno puede tener un esquema de cómo va a ser, pero la realidad se transformó. ¿A partir de cuándo uno empieza a generar las herramientas pensando en atender ahora las consecuencias que esto generó? Ah, desde hace tiempo que estamos en eso. Sí, porque veíamos venir, a ver, el tema del empleo, el tema de la inversión, el tema de la gente que estaba asistiendo a Ollas Populares, sigue asistiendo. Pero sabíamos y sabemos que esto, aunque bajen los contagios y en el mundo la enfermedad disminuya, las consecuencias económicas y sociales nos pegan directamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de la post-pandemia social y económica, la estamos analizando desde hace mucho tiempo, porque estoy seguro que en todos lados, ¿no? Y ahí hubo que apretar el acelerador en el tema de inversiones, que no se nos cayera ninguna, que no se nos escapara nadie. Mejorar el tema de la asistencia a la gente, ahí hubo que inventar cosas nuevas. No por la pandemia, así que no sabíamos que estos, los coletazos o la repercusión iban a quedar. Entonces, yo creo que, no digo solo por nosotros, estoy seguro que todo aquel cargo de responsabilidad en la gestión, sea nacional o subnacional, todos estamos imaginándonos cómo salimos de esto. Intendente, sin duda es como un tema central en los últimos días, en los últimos días de hace un tiempo ya, a esta parte que es el tema del fideicomiso, en Canelones, precisamente. En Sancha, el tema del fideicomiso, el manejo que se tuvo sobre el tema del fideicomiso en Canelones, la grieta en Canelones entre el gobierno y la oposición. Y le hago otra pregunta con respecto a esto también. ¿Ya está establecido un plan B para esto? Porque lo hemos escuchado hablar en estos días de que hay alguna posibilidad de inversión. ¿Puede ser? A ver, yo creo que en Uruguay todavía la grieta no hay, pero hay intención. En Canelones teníamos un acuerdo con el edile del Partido Nacional y el edile del Partido Colorado y se lo dinamitó. Es intencional, pero no por maldad, sino porque es una forma de concebir la política donde uno está de este lado y el otro está del otro. No hay manera. Hay quienes construyen puentes y hay quienes los minan. Pero, repito, no es una historia de malos y buenos. Hay algunos que consideran que la mejor forma de conducir un país es que con los mil se acabó y es que piensa distinto a ese ni un vaso de agua. Estoy exagerando, ¿no? Para calcular. Y otros que pensamos que cuanto más a nivel de acuerdo, más fácil. A cortísimo plazo capaz que tiene éxito la otra corriente, ¿no? La de no te preciso. Ahora a largo plazo va generando un ruido a nivel nacional que y a nivel de la sociedad que para mí es muy conveniente. Son formas de entender la realidad, la política y la sociedad. En Canelones veníamos de muchos años de acuerdos. no fáciles, ¿no? Muy complejos. Y bueno, por lo menos se intentó y se intenta destruir. No es fácil tampoco. Bueno, era previsible. Podríamos tener este inconveniente. Ya lo había anunciado el intendente. Lo volvemos a reintentar. Sí, si yo supiera reintentar eso, lo haría rápidamente. Claro, claro, claro. Pero tenemos al productor que va a venir corriendo. No sé si no fue un palito también para el tema de las conexiones a internet o que no diga la fe, ¿no? Ahí está. ¿Hola? Sí, sí. Retomamos. Estábamos con temas de fin de comiso. Hola, hola, hola. Sí, lo estamos escuchando, intendente. Sí, justo agarró una bajadita. Un bacho, un poste. Que no es fácil igual, porque hubo en los departamentos del interior, se generan relaciones que son, no digo personales, pero a nivel político de mucha camaradería y de mucha cercanía, que el poder central de los partidos intentan de repente destruir, pero por abajo siempre queda ese diálogo, esa forma de relacionarse, que por ejemplo se materializan en la existencia de nueve municipios, por ejemplo, que están en manos del Partido Nacional y con los alcaldes y alcaldesas de esos municipios, alcaldes que son todos alcaldes en este momento, tenemos una relación bárbara. Ahora, van a seguir tirando para que esto no pase y yo la voy a seguir peleando para que sea distinta. Ah, no. Ya te digo, creo que también tiene origen esto en una concepción muy centralista del sistema de partido, ¿no? El ordeno y mando. Y bueno, les voy a dar pelea para eso. Y creo que en el interior somos así, no van a poder tan fácil. Ahora, imagino yo también que desde el punto de vista, no solamente de la gestión, desde el humano también, recibir de alguna manera la sensación de que se dinamitó un puente, debe ser complejo recuperar la fuerza para volver a poner ladrillos en ese puente y convocar nuevamente o tratar de tender nuevamente las instancias de acuerdo, ¿no? Porque, a ver, la mella es grande. Sí, sí. Ah, no. Estás loco. Lo primero que te aparece es mucha bronca y mucha rabia. No puede ser que se conciba la política así. Eso es lo primero. Después, entrar a conversar con la gente, incluso con artistas que no son de tu partido, y bueno, empezar a hablar de otras cosas. Yo creo que tenemos mucho para hacer, de verdad. No podemos estar pensando y labiéndonos permanentemente las heridas. Ahora, seguimos igual, seguiremos trabajando, con menos plata, por supuesto, porque implica que haya obras que vos pensabas hacer y que no las vas a hacer, pero hay que seguir gobernando. Y ya te digo, tenemos 30 municipios nosotros. Tenés concejales blancos, colorados, frenteamplistas, tenés alcaldes blancos y frenteamplistas, y bueno, además de los ediles, ¿no? Con lo que tenés que articular también. Y yo cada votación en la Junta, a mí no me alcanza que tengamos 16 votos, ni 19, ni 20. Siempre es bueno que tenga el mayor apoyo posible para cada tema, pero bueno, veremos, veremos. Pero vamos a seguir en esa filosofía. Es una filosofía, una forma de yo concebir la política que no me van a cambiar, por más para lo que me des. Y hablando justamente de esa necesidad de recursos económicos y de poder planificar o acelerar obras, ¿tienen previsto, tienen carpeta en algún momento del periodo plantear un nuevo fieicomiso con otras características para ver si pasa por lo pronto? No, no, ahora no. No, lo que tenemos son ofrecimientos de crédito, pero que son a corto plazo, que vos tenés que pagar en el 25. Y viene bien porque, quieras o no, vos no siempre tenés plata en la caja. Lo que sí, van a ser mucho menos sobras de las que habíamos planteado para el fieicomiso. El presupuesto está presentado y lo que está en el presupuesto está en el presupuesto y va a salir igual. Eso no lo cambia a nadie. Ahora, hay que buscar estrategias para recaudar mejor, para gastar menos, y en base a eso veremos hasta dónde llegamos. Yo creo que hay que inventar siempre cosas nuevas. Intendente, hay muchas cosas para conversar, pero bueno, quiero ser ágil en los temas. Ayer Casaravilla dijo en un titular, en alguno de los diarios, que Orsi estaba equivocado sobre la situación que se planteó en la Comuna Canaria con respecto a la actuación del señor Casaravilla justamente con el tema de Andrade. ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Hay alguna mea culpa, alguna reversa en ese tema? No, 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 nada para comentar, nada para comentar. ¿Nada para comentar? No, 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 ya se explicó todo lo que había para aplicar. No, no, yo no entro en eso, no, estás loco. Esto es un tema que se quiere llevar a una dimensión política que yo no voy atrás, no, no. Yo cuando las cosas veo que no se están haciendo del todo bien, bueno, en el caso de los funcionarios hay mecanismos administrativos, en el caso de los cargos de confianza son otros los mecanismos, ¿no? Este, porque incluso llegué a escuchar por ahí que hablaban del debido proceso, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? ¿El debido proceso es un cargo de particular confianza? ¿Qué es eso? Nunca escuché. Disparate. Yo, todos los cargos de confianza de la tendencia cadena, cuando ingresan, ingresan con una renuncia firmada. Este, y bueno, no es por la linda cara o la mala o la fea cara que tenga uno o que tenga otro, sino cuando yo considero que de repente la cosa no es por ahí, y no estoy haciendo, esto no tiene nada que ver con los penales. No, no, esto es un tema de procedimiento nomás. Y, a ver, el contador lo conozco hace años, y una de las razones por las cuales la tendencia levantó es porque él hizo un muy buen laburo también, ¿eh? Ajá. Buen laburante. Sí, señor. Sí, señor. Este, ahora, ¿se quiere agregar todo? No, es más simple. Ya está. Ya está. Cuando las cosas no me parece que se hacen bien, yo tengo que hacer algo. Yo qué sé. Puedo quedar de brazos cruzados y ya está. No, no, no. Hay que hacerse cargo. Chao. ¿Hay que dar vuelta a la página con este tema, intendente? Sí. Yo tengo uno de los tantos cargos de particular confianza que ingresa a la intendencia. Yo mañana decido que no siga. ¿Eso es faulicándolo? Yo nunca había visto, la verdad. Pero, claro, yo entiendo también que la política hace su juego y está bien. Pero no, no, ya está, ya está. Tiempo cerrado. Mañana yo, mañana yo, mañana yo, se me ocurre que uno de los cargos de particular confianza que la ciudadanía cada vez no le paga, es bueno sueldo, muy bueno sueldo, que me parece que no está rindiendo del trabajo. Ojo, imagínate, que no pase nada. Ese es simplemente un tema de, podría rendir un poco más, ¿sabes qué? No quiero contar más con él. Y que nos vamos a estar de pie en mano porque se amen de escandaleta en la prensa y dice, no. Guarda el día que entremos en esa de dejar pasar las cosas porque así evitamos ruido. No, no. Yo me tengo que hacer cargo de lo que hago. A veces seguramente esa posición genera, este, algunas complicaciones hacia la interna, ¿no? Sí, claro. Y sí, el tema es la dimensión que nosotros le demos a las cosas. A mí cuando es claro, claro, y no da para más. La verdad que también, este, yo, ahora, ayer escuché una, de casualidad, un compañero me paso la información sobre una especie de denuncia que estaba haciendo una conferencia de prensa en Montevideo, todos los senadores del Frente, sobre el tema del puerto, y tuvo la décima parte de cobertura de lo que tuvo una deuda de contribución tan grave. Estamos hablando de millonadas de dólares de contras, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos conscientes de la dimensión que tienen las cosas y no somos capaces de desenchufar un tema, cuando ya para mí que hay que desenchufarlo, esto tiene que ver también con eso de... de la banalidad en la política, ¿no? Cuando las cosas son importantes y cuando son anecdóticas. Y yo leía hoy un artículo donde alguien decía que la argentinización de la política implica ver las cosas secundarias como las más grandes, el chisme, el cimento, el ruidito, y de repente te pasa un elefante por adentro de un kiosco y bueno, lo ves. No, no. Ya este tema ya está. Y es tan simple como decidir quién integra el equipo de gobierno, la interés y quién no lo integra. Intendente, lo cambio un poquito de tema. Son, haciendo un poco, sin hacer futurología, pero viendo un poco el futuro, ¿no? ¿Las intenciones son serias para que sea usted presidenciable en las próximas elecciones? ¿La qué, perdón? ¿Las intenciones son serias para que usted sea presidenciable en las próximas elecciones por el Frente Amplio? No sé, no sé, no sé, no sé. Evidentemente, quienes tenemos responsabilidades en el Frente ahora, como Carolina, Andrés y yo, si tenemos la visibilidad que tenemos después de haber perdido las elecciones nacionales, estamos llamados a que estemos bajo la lupa o en el ojo de la tormenta o en el podio de las posibilidades, yo que llamarle como quiera, y eso yo soy consciente. Pero falta mucho todavía, está loco. A ver, yo no digo que no pienso en eso porque lo pienso. No, no voy a mentir. Y sería tan flagrante decir, no, no tengo ni idea. No, no. Yo lo que digo es, vamos a ver cómo sigue esto. Falta mucho. Y a pesar de que el tiempo no es tanto, van a cambiar muchas cosas aquí allá. Y ahí todo es muy dinámico, la política es muy dinámica, y habrá que ver cómo escampa. Intendente, la última de mi parte, y le agradezco muchísimo estos minutos. Hace pocos días atrás, incluida la Intendente de San José, Ana Ventaberri, el Presidente recibió a los intendentes del Partido Nacional, estuvieron intercambiando algunos temas que seguramente es de preocupación de todos los intendentes, cuestiones que están en la rendición de cuentas también. ¿Qué nivel de diálogo tiene con el Gobierno Nacional? Usted me nombraba, se nombraba usted y a los otros dos intendentes del Frente Amplio, que además son intendencias muy pesadas para el país. ¿Qué nivel de diálogo, de preocupación, y de alguna manera también cómo evalúa el Congreso de Intendentes en torno a estos temas? El nivel de diálogo es bueno, con el Gobierno y el Presidente, porque a nivel institucional no puede ser de otra forma. Diría que se corte el diálogo, desde el punto de vista institucional, no desde el punto de vista partidario, ni tampoco personal. Los ministros nos avisan, nosotros estamos con ellos, tratamos de hacer las políticas en conjunto, eso es bueno, positivo. No tengo nada para decir ahí. Y con respecto al Congreso de Intendentes, está un poco pinchado el Congreso, ¿sabes? Yo creo que la pandemia, sí, porque las reuniones eran virtuales, medio que uno se desanima, pero normalmente, lo que yo conozco, ¿no?, o cómo funcionaba, nos reuníamos en el Congreso, surgieron los temas, y ahí íbamos a hablar con el Presidente. La lógica de este Gobierno, del Partido Nacional, es primero se reúne el Presidente con sus intendentes, y después se aterriza, se aterrizan los temas, es distinto, es distinto. Yo tengo alguna preocupación por el peso del Congreso de Intendentes, a mí me parece que es una institución que básicamente se apoya en el acuerdo como lógica, ¿no? Y en esta lógica yo decía de una nueva realidad, una nueva filosofía, de conducción, yo creo que lo tenemos que defender muy bien. Después tenemos lo que son las relaciones personales, sí, personales, entre los intendentes, y ahí funciona todo, es espectacular. La verdad, como siempre, no tenemos un ruido en ese sentido, no pasa nada, al contrario. Acordamos mucho más de lo que la gente supone. La última, intendente, y lo despedimos. Complejo gobernar Canelones, ¿eh? Qué complejo, qué departamento complejo que es geográficamente, ¿no? Le hago esta como última, por decirlo, estábamos justamente tratando aquí. ¿Habilita los bailes en Canelones para el 24 o cómo viene el tema? Uy, se reunía hoy jueves. Hoy voy a ir a una reunión. Hoy voy a ir a una reunión a nivel de cohes. A mí me parece que nos da para baile, ¿no? Ah, bueno, bueno. Pero sí reuniones, yo creo que hay que abrir los salones de fiesta, hay que abrirlo y que sea con una dinámica... Sin bailar pegado, intendente. Sí, poner música electrónica, no más para ver la web. Exacto. Para saltar un poquito. Claro, ni lenta, ni tango, ni cumbia, ¿no? Bueno, esperemos... O si lo habilitás, que sea con la formal, ¿no? Con la de uno, con la pareja estable. Exactamente. No quiere andar cabeceando. Exactamente. No quiere andar el cabeceo. No, yo supongo que... No sé cómo resolverán hoy en el departamento. Yo estoy de la idea de habilitar fiesta, que haya música, que la gente pueda escuchar, que se pueda comer como se come y se tomen. Pero no, no... Parece que pasará eso de... No creo que vos en una fiesta de esa mantengas tu burbuja, ¿no? Es difícil, pero cuanto más restrinja, la circulación, de acuerdo a lo que he escuchado, yo no soy científico, ¿no? Pero seguimos con algunos riesgos ahí de la variante nueva, esta es... Y bueno, si hay días donde las burbujas se rompen todas, las del 24, el 24, ¿no? Esperemos que no... No sé qué es lo que van a resolver hoy, pero me imagino que sin baile. Imagino, me imagino. Capaz que mañana ustedes estarán anunciando que en Cajerón resolvieron otra cosa. Yo voy a tener algunos... Voy a estar arriba del tema por las dudas que se me escape algo ahí. Intendente, gracias de verdad por estos minutos y la seguimos en cualquier momento cuando ande por el barrio después de avisarle al Intendente de Ventaguerri si no se nos molesta que ande por acá. no visita. pero que dé ir a visitarla si estamos cerquita. Sí. Tengo varios temas con Ana. Imagino que sí y le preguntaremos en su... en el próximo contacto visita sobre el trabajo también que hay que realizar en clave de región, ¿no? Que es otro tema bien importante. Sí, sí. Notable. Toda la concepción metropolitana y algo más. Un abrazo, Intendente. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Que tenga buenas jornadas. Gracias. El Intendente de Zaman Duorzi. Bien. Contestando todo. Yo estoy contando todo. Lo pusimos un poquito ahí contra las cuerdas en algún momento. Intentamos.